¡Suscríbete al canal! 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 Este va a Mura. Este va a Mura. Ya queden 13 kilómetros, me manelen ganes de més aquí. Aquí el Jordi està en plena forma, en tot el camí no s'ha queixat gens. Esteu una mica cagats avui per això de l'estrialera. El Jordi està en plena. El Jordi està en plena. El Jordi està en plena. ¿Como el Jordi? ¿Ahora es carretera o no? No. Eh, yo no agafo más montaña, yo ya tiro para la carretera. No, pero es que por la carretera son 19 kilómetros. No sé si son todos los que bajarán. Ah, no. ¿Pues dónde está? ¿O pese? Perdida. No. 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 Últale. Optale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!